Tu boca mire, promete curar mi corazón Pero tus ojos me matan, relucen rayos y tu boca breve aborrece Perdido tu joya y con un lunar y el solo pensarte me hechiza Tu boca duele, con una sombra que no quiero iluminar Pero tu clave secreta me monta en un rayo y mi boca ríe y promete A toda pimienta, alzando tu pulso, subiendo tu clima y corriendo ¡Suscríbete al canal! Tu boca mire, promete curar mi corazón Tus ojos me matan, relucen rayos y mi boca breve aborrece Perdido tu joya y con un lunar y el solo pensarte me anima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!